El Rey de Reyes Príncipe de paz, Dios todopoderoso, yo sé que tú eres real Príncipe hoy final, alfa y omega conmigo tú estás Príncipe de paz, Dios todopoderoso, yo sé que tú eres real Porque tú eres mi roca, también eres mi castillo Mi fortaleza, mi poder, así de sencillo Solo a ti me humillo, solo tú das trillo Aunque oscuro sea el camino Llenas de luz toda tiniebla Al sentir tu presencia los demonios tiemblan Se quiebran, se doblan, no pueden si tú hablas Tú obras, tú calmas, el viento y las aguas Se apaga la fragua, se enciende tu juego Acércate a la fogata hermano que esto no es fuego Alábale, alábale, da palmas y brinco Exáltale, exáltale y que se escuche grito Príncipe hoy final, alfa y omega conmigo tú estás Príncipe de paz, Dios todopoderoso, yo sé que tú eres real Príncipe hoy final, alfa y omega conmigo tú estás Príncipe de paz, Dios todopoderoso, yo sé que tú eres real Eres admirable, consejero, Dios fuerte Padre eterno, príncipe de paso, mi potente Contigo para el frente, nada me detiene Tu fortaleza es mi fe, sé muy bien que pronto vienes Mi libertador, libraste tu pueblo de Egipto Recibe esta alabanza estilo rock al son del hip hop Tú eres mi rumbo fijo y en ti me regocijo Solo en ti me regocijo Isaías capítulo 9 versículo 6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado Y el principado sobre su hombro Y se llamará su nombre, admirable, consejero Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz Yeah Principio y final, alfa y omega conmigo tú estás Príncipe de paz, Dios todopoderoso, yo sé que tú eres real Principio y final, alfa y omega conmigo tú estás Príncipe de paz, príncipe de paz Dios todopoderoso, yo sé que tú eres real Yeah Y me sigo regocijando en tu palabra Señor Porque tú eres poderoso Apocalipsis, capítulo 1 versículo 8 Yo soy el alfa y la omega, principio y fin Dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir El todopoderoso, toda la gloria y la honra para Él Aquí andamos, seguimos adorando al Rey de Reyes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video